Es un gusto de saludarlos hoy en esta sesión. En la presente videoconferencia vamos a hablar sobre el tema de investigación del mercado. Este tema está estructurado como un módulo de la maestría en gestión en proyectos y aporta al logro de una de las competencias específicas del programa. Y esa competencia es diseñar, ejecutar, evaluar, gestionar y dirigir los proyectos aplicando los conocimientos, lineamientos y habilidades necesarias que permitan determinar cuantitativa y cualitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a una determinada iniciativa. Aparte de eso, el módulo de investigación de mercados plantea el desarrollo de las cuatro competencias específicas relacionadas con cinco unidades de este módulo. Primera competencia es distinguir las diferencias, semejanzas y complementariedades entre proyectos así como de investigación de mercados. Establecer la segmentación de mercados, el tema que se va a tratar en la segunda unidad. Diseñar los formularios y realizar el diseño muestral. Diseñar el trabajo de campo, interpretar y analizar los datos para presentar el informe final. Bueno, objetivos de esta videoconferencia vamos a lograr a través de las tres partes, tres actividades que desarrollamos aquí durante las próximas dos horas. Primeramente, hacemos una revisión general de los contenidos del módulo. Después, la evaluación de los aprendizajes, evaluación de contenidos que se realizará en este módulo y cómo va a ser la forma de calificación a esos contenidos a través del entorno virtual de aprendizaje, a través del desarrollo de trabajo a distancia y también a través de evaluación presencial. Y, pues, con esto daremos esas orientaciones para desarrollo específicamente de evaluación a distancia. Bueno, antes de seguir haciendo una revisión general de los contenidos del módulo, primeramente, ya específicamente quisiera dar el saludo a cada uno de los centros participantes. Conforme veo que no hay muchos alumnos que participen desde los centros de nuestra universidad, supongo que están siguiéndonos desde el enlace en vivo, que es otra opción que permite ya la tecnología instalada en la universidad, dar facilidad a los alumnos a participar en esta videoconferencia. Bueno, mi nombre es Natalia Lutzak, soy la profesora de este módulo, profesora principal. Aquí también está presente la profesora tutora, Paola Peña, y entonces estamos aquí para desarrollar esta videoconferencia y resolver sus inquietudes en la última media hora de este espacio virtual. Con esto comencemos una revisión general de los contenidos. Ustedes saben ya que los contenidos de esta unidad, de acuerdo a la guía didáctica que todos ustedes leyeron, están ordenados en las cuatro unidades. En la primera unidad se tratará de forma introductoria al tema de investigación de mercados relacionado específicamente con el desarrollo de los proyectos de investigación. Ahí se trata qué son los proyectos, importancia de los proyectos y en cómo aporta la investigación de mercados para el desarrollo de los proyectos. Y los proyectos, cuál es la relación entre los proyectos en la investigación de mercado. En la segunda unidad se trata sobre segmentación de mercados, que es una actividad muy importante y relevante para la investigación de mercado. para delimitar el estudio y enfocarlo en extractos específicos del mercado en cual se quiere realizar la investigación. Ahí se habla de métodos básicos de segmentación. Y como tercera unidad ha planteado el tema de recopilación de la información a través de las fuentes primarias y secundarias y el diseño de los formularios para el caso de recopilación de la información primaria. Cuatro unidad nos introduce al tema de diseño muestral. Una vez que ya tenemos planteada la metodología de investigación, deberíamos también calcular el tamaño de la muestra o, en caso, si se va a aplicar a toda la población, a cuál se va a aplicar los formularios que nosotros aprendemos a desarrollar en la unidad número cuatro. Y, posteriormente, en la quinta unidad se trata del trabajo de campo y análisis e interpretación de la información, selección de la unidad de levantamiento de la información, procesamiento de esta información y, como resultado de todo, una presentación de informe de investigación. Entonces, comencemos con un análisis de la primera unidad. Los proyectos de investigación de mercado. El proyecto es una inversión que se realiza mediante un conjunto de acciones para alcanzar un objetivo con los recursos limitados de carácter temporal, tecnológico, institucional, económico, ambiental, entre otros. Un proyecto surge como una idea para satisfacer una necesidad mediante la creación de un bien o servicio. Proyectos pueden ser de perfil social o de inversión privada. Los proyectos sociales son normalmente generados por el gobierno o entes con finalidad social. Y los proyectos productivos o de servicio por entes o empresas privadas. Y la investigación, ¿cuál es el rol de investigación en el mercado en todo ese tema de los proyectos? Investigación de mercado es recopilación, registro y análisis sistemático y objetivo de la información relacionada con la toma de decisiones sobre implementación del proyecto. Esa investigación de mercado es una herramienta necesaria para la toma de decisiones de inversión social y privada. Su importancia consiste en disminución de incertidumbre a través de la información, la cual facilita la toma de decisiones relacionadas con estrategias y técnicas y metas propuestas. Si nosotros fijamos bien en la definición de investigación de mercado, allí podemos visualizar los cuatro términos muy importantes para la investigación de mercado. Lo que podemos visualizar es que el término de sistematización, otro término de objetividad, información relevante para la toma de decisiones. Entonces, una investigación de mercado tiene que cumplir con estas cuatro condiciones indispensables, que es ser sistemática, o sea, el proyecto debe ser bien organizado y planteado. Ser objetiva, o sea, una investigación imparcial. Y todo aquello es para lograr obtener la información necesaria y pertinente para posterior toma de decisiones sobre el desarrollo del proyecto como resultado de esa investigación implementada. Entonces, pasos de investigación de mercado podemos dividir en dos fases. En la primera fase es la fase de planificación y otra es la fase de ejecución. En la fase de planificación identificamos primeramente la necesidad de la información, la necesidad que puede ser expresada en forma de oportunidad o tal vez algún problema que necesitamos resolver. Una vez identificada esa necesidad, se procede con la selección de la metodología y de las fuentes de datos. Es en base, en forma muy, muy, muy genérica, si en esto consiste la fase de planificación. Y la fase de ejecución ya en sí es el trabajo de campo, ya, o aplicación de la propuesta de la investigación y análisis de la información y elaboración del informe. Ya, entonces, en la primera fase de la planificación, ya, tenemos que ver un tema importante que es definir primeramente el problema, ya, la fase de definición del problema ya es de suma importancia ya que si lo definimos bien y planteamos correctamente el problema, podemos evitar el desperdicio de recursos y asegurar la toma de decisiones correctas. Existe un dicho que un problema bien definido es un problema medio resuelto. O que antes de poder encontrar una respuesta adecuada debe plantearse una pregunta correcta. En esta misma línea, Einstein decía que la formulación del problema es como, es con frecuencia más importante que su solución en sí. Entonces, para definir el problema, primero hay que tomar conciencia del tipo de necesidad o problema existente que merita una investigación del mercado. ¿Qué tipo de esa necesidad puede ser? Por ejemplo, una situación desfavorable que hay que solucionar. Por ejemplo, disminución de ventas, disminución de cuota de mercado, ya, una baja en utilidades de la empresa, etc. Puede ser una oportunidad que podría aprovechar la empresa. Por ejemplo, introducir un nuevo producto en el mercado, introducir a lo mejor una nueva línea de productos, en el mercado, o en sí, puede no tratarse sobre alguna oportunidad sobre una empresa específica, ya, sino más bien una oportunidad de establecer, implementar y poner en marcha un negocio completamente nuevo. Entonces, ahí sí, investigación sería mucho más compleja, pero ya eso también es una oportunidad para el desarrollo del negocio y podría ser el tema de investigación de mercado. Necesidad de evaluar la estrategia adoptada para una dirección comercial, por ejemplo, eficacia de estrategia publicitaria, la satisfacción del consumidor, etc. Todos esos ya temas podrían ser como el tema de identificación de alguna necesidad sobre la cual queremos investigar. Superado este paso, hay que definir exactamente el problema de forma precisa y esto implica planteamiento de los objetivos de la investigación y formular hipótesis que la investigación debe resolver o contestar. El objetivo debe responder a la pregunta, ¿por qué realizamos la investigación? Debe dar una idea de la información que se necesita y la forma de obtenerla. Por ejemplo, determinar si existe el mercado para introducir un nuevo producto, ya, por decir, por ejemplo, un chocolate artesanal. ¿Cuál es el macroentorno? ¿La estructura competitiva del sector? ¿Los consumidores de este producto? ¿Y cuál es de las posibles alternativas del nombre de la marca que genera la actitud más favorable a los demandantes? ¿Se vincula mejor con el producto, su beneficio principal y posicionamiento que se pretende lograr entre otros? Una correcta definición del problema es el mejor guía para que todo el proceso de investigación salga bien. Ayuda a determinar el diseño de la investigación apropiado, ya, el tipo de información necesaria y el tipo de estudio o método de obtención de la información. Entonces, si hablamos del diseño de investigación, hablamos que podría ser, ya, dependiendo del tipo de necesidad y dependiendo de, ya, de definición de las, de, de la investigación de mercado que vamos a realizar, podemos elegir qué tipo, qué diseño de investigación es más apropiado de este estudio, ya que puede ser exploratorio o concluyente. Si hablamos de diseño exploratorio de investigación, nos referimos a tipos de diseño que se enfocan en amenazas y oportunidades del entorno, hipótesis explicativas de ciertos hechos y identificación de variables básicas y sus posibles relaciones, alternativas de acción, fuentes de información secundaria y métodos cualitativos en este tipo de investigación son los principales para el diseño. Ya no se, normalmente no se recurre a las fuentes de investigación primaria, ya, sino más bien a las fuentes de información secundaria, porque, es decir, estamos explorando el tema. Normalmente, el diseño exploratorio de investigación suele ser el primer paso a dar en cualquier investigación, inclusive en la etapa de diseño de investigación, ya, si queremos diseñar y todavía no tenemos bien definido, delimitado el problema, tenemos que hacer un primer paso, una pequeña investigación exploratoria, ya, se lleva a cabo sabiendo que será necesaria posteriormente realizar una investigación más a fondo que proporcione las conclusiones. Este tipo de diseños, diseños exploratorios son más adecuados cuando se dispone de poca información sobre el problema o que este es de carácter general. El objetivo básico de todos los diseños exploratorios es recabar más información sobre el problema para transformarlo en un problema bien definido. Equivale a un análisis previo de la situación. Son muy flexibles en cuanto a sus objetivos, ya, y aquí es todavía un diseño exploratorio, y estemos todavía abriendo el terreno, viendo qué es lo que, cuál es la problemática ahí. Entonces, desde un inicio es muy difícil plantear los objetivos rígidos, por lo tanto, son flexibles. Y estos objetivos irán esclareciéndose a medida de que avanza la investigación, así como en cuanto a los métodos de obtención de la información y métodos de análisis. En resumen, los diseños exploratorios ayudan a identificar amenazas y oportunidades del entorno, lo que hablamos, definir los problemas con precisión a nivel de sus objetivos e interrogantes, y con ello plantear diseños concluyentes de la investigación, plantear hipótesis explicativas de ciertos hechos, e identificar variables básicas de sus posibles relaciones, ya, por ejemplo, de esas hipótesis. Perdemos clientes porque la competencia está mejor situada en las líneas de venta, ¿sí? Podría ser como ejemplo de una hipótesis del estudio exploratorio. La intención de compra de un nuevo producto es superior a 20%. Entre los universitarios, los varones dedican a internet más del doble de tiempo que las mujeres, etc. Y por último, diseño exploratorio ayudan a identificar las alternativas de acción. Por ejemplo, posibles respuestas a una baja de precio por parte de la competencia. Bueno, entonces, en pocas palabras, los diseños exploratorios, ¿sí? Son los diseños que se utilizan para, en unas investigaciones en el campo donde no hay muchas investigaciones previas, o también en cualquier investigación en la etapa de diseño de proyectos de investigación. Y por último, ya otro tipo de, seguidamente, otro tipo de diseño de investigación son investigación de diseño concluyente. Esos tipos de diseño ya tienen por objetivo proporcionar evidencia concluyente, ya, sobre los interrogantes e hipótesis planteadas. Son adecuados cuando el problema está perfectamente definido, cuando no estamos recién explorando en el tema, si no, ya lo tenemos sumamente bien claro qué es lo que queremos investigar. Estos diseños son más formales y rígidos que los exploratorios. A contrastar las hipótesis formuladas después de haber realizado una investigación exploratoria, ya aplican ese tipo de diseño. Y establecen las alternativas de acción, relaciones entre variables, de interés, ya esos son el campo donde se diseñan los diseños concluyentes. Y como ejemplo, ya de ese tipo de los diseños concluyentes, podríamos plantear ya, por ejemplo, intención de compra de producto, ya que es superior, la intención de compra de un producto. ¿Por qué es superior en las mujeres? Una reducción del 10% de precio permitirá incrementar en 1% cuota de mercado. Es prácticamente una hipótesis claramente definida y ya prácticamente estamos seguros en este resultado. Entonces, ahí hacemos una medición si cierto es, se cumple o no se cumple esta hipótesis y ese sería ejemplo de un diseño de investigación concluyente. Este tipo de diseño de investigación utiliza fundamentalmente métodos cuantitativos de investigación. Y los diseños, ese tipo de diseños concluyentes se dividen en diseños descriptivos y diseños causales. Si hablamos de diseños descriptivos, estos se enfocan a describir de forma cuantitativa las variables de interés. Intentan responder a las preguntas tipo ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? etc. Son descriptivos y de modo cuantitativo. En concreto, diseños descriptivos ayudan a describir los fenómenos del mercado y determinar el grado de la asociación entre los variables, por ejemplo. Cuando hablamos de describir los fenómenos del mercado y medir la frecuencia con la que se presentan, los ejemplos podríamos ser, ya variables de interés podría ser preferencia de una marca, tamaño y cuoto de la mercado, motivos de compra, fidelidad, satisfacción, perfil sociodemográfico del estilo de vida del consumidor, perfil sociodemográfico de audiencia de medios, etc. Y ejemplo, ya, por ejemplo, los americanos consideran por lo general seis modelos de automóviles en su proceso de compra. ¿Ya? Visitan tres cuestionarios, tardan unas dos semanas, los compradores de automóviles de lujo el doble del tiempo. ¿Ya? Es una investigación de tipo descriptivo. Mercado de colonias y perfumes. El mercado masculino es el tercio del femenino, pero crece más rápidamente. ¿Ya? Ejemplo del mercado de un diseño descriptivo. 80% de productos masculinos lo compran las mujeres. Bueno, al determinar el grado de asociación de las variables es otra parte de ese tipo de diseños descriptivos, que establece relación entre ventas, publicidad, número de vendedores, etc. Bueno, diseños causales, ¿sí? Determinan las variables que son causa de los efectos, relaciones funcionales entre causa y efecto. Y esos diseños identifican y determinan las relaciones causa-efecto entre las variables de interés. Estiman hasta qué punto los cambios de una variable, que es variable controlada, independiente o de tratamiento produce cambios en otros variables, no controlables, ¿sí? Entonces, variables, relación entre variables dependientes y variables independientes. Implica que el problema de investigación está totalmente identificado y especificado. Los diseños causales ayudan a determinar los variables que son causa de los efectos, es decir, ¿cuáles son las variables independientes o tratamientos y cuáles son los dependientes? Y relaciones funcionales entre causas y efectos. La metodología propia para los diseños causales es el método experimental o diseño de experimentos. Un experimento implica el control de las condiciones externas y exógenas de modo que una o más variables se pueden manipular para probar una hipótesis sobre cómo afecta a otra. Y todo esto puede realizarse usando grupos de control. Bueno, ejemplos de experimentos que se utilizan para el diseño de investigación causal. En un mercado introducimos una promoción y medimos cómo afecta esto a las ventas. Serviendo de control otro mercado distinto, pero semejante en cual la estrategia no se modifica. Entonces, son dos estrategias diferentes en dos grupos de control. El efecto después lo vamos a medir con diferencia en ventas en los dos mercados. Es un experimento que se realiza en dos mercados. Ya que promociones son diferentes en dos mercados, lo vamos a obtener los resultados diferentes en cada uno. Y en comparación, ya podemos encontrar importantes hallazgos para este tipo de investigación. Ya sacando nuestras conclusiones, cuál de las promociones ha tenido mayor efecto. O otra, por ejemplo, cuando sometemos a dos grupos de consumidores semejantes a una exposición publicitaria con tres repeticiones en un anuncio. Una conversión A, otra conversión B del anuncio. Posteriormente, medimos nivel de notariedad espontáneo en los dos grupos y en el tercero que no fue sometido a una exposición de publicidad. Entonces, tres grupos, reacciones diferentes por las acciones implementadas. En una, un anuncio A, en otra B, en otra, ningún anuncio. Entonces, ¿cuál es el resultado o efecto de cada uno de estos anuncios? Podemos medir como un experimento en ese tipo de diseño de investigación, que es diseño causal. Entonces, una encuesta puede determinar el grado de asociación entre las variables y probar ciertas hipótesis, pero no puede medir la causalidad tan fielmente como un experimento. Por lo tanto, experimento es la técnica más apropiada para ese tipo de investigación causal. Bueno, eso fue un poco sobre el tema general de investigación de mercado relacionado al tema de proyectos y el diseño en general de pasos de investigación de mercado y diseño de investigación de mercado. La segunda unidad es un estudio de la segmentación del mercado. Segmentación es una división del mercado de bien o servicio en varios grupos menores homogéneos. Entonces, allí ustedes en la guía podrían ver varios métodos como micro segmentación, macro segmentación, nicho del mercado. Y como tipo de segmentación, ya se utiliza la segmentación demográfica, psicográfica, del comportamiento y según los beneficios. Los miembros de cada grupo homogéneos son semejantes respecto de los factores que influyen en la demanda. Entonces, la segmentación permite la toma de decisiones en base de las necesidades de la población para luego poder satisfacerlas. Y es importante recordar que se debe asociar a una población en grupos homogéneos para luego agruparlos con características similares como puede ser la edad, sexo, extractos sociales, etc. La segmentación de mercado puede realizarse por medio de los, como se ha dicho, de micro segmentación o macro segmentación. Cuando estamos hablando de macro segmentación, se agrupa la población en una característica general y no en varias específicas. ¿Ya? Primero, es una división de toda la población, de todo el mercado por una característica muy general. Por ejemplo, por decir, los productos, mercado de productos de limpieza, de cocina en general. Ya como macro segmentación, dividimos este mercado en dos grupos de consumidores, que serían familias y restaurantes. ¿Ya? Por ejemplo, para macro segmentación, solamente esos dos, un criterio que divide mercado grande en dos grandes segmentos. Y de ahí se procede para cada uno de esos dos grandes segmentos a la micro segmentación, ya con características ya específicas, ya especificando con otras características generales que permite ya segmentar, ya esos dos grandes segmentos identificados inicialmente en los segmentos mucho más definidos, mucho más pequeños, ya para satisfacer las necesidades de cada uno de los segmentos, ya con un producto específico, ya con un producto específico, ya desarrollado con cualidades específicas, lo que necesita cada uno de esos micro segmentos. El nicho de mercado también es una identificación de espacios conjunturales que surgen en el mercado por diversas circunstancias, no siempre son permanentes, ¿sí? Surgen y generan oportunidades de índole económico, social, cultural, entre otros, ya que también podrían aprovecharse por las empresas, ya con la generación de los productos, ya para satisfacer las necesidades específicas de estos nichos. Bueno, es en una forma muy general y muy, este es el tema de segmentación, que es como una primera etapa para, un primer vestazo al mercado que se va a investigar y para definir un poco, para definir más el tema, el ámbito de investigación y identificar mejor, ya los objetivos de investigación y preguntas de investigación que tiene que plantearse. Una vez realizados esos procesos previos, ya, se ve de dónde se va a recopilar la información, ya, y sabemos que la información puede ser de dos tipos, la información primaria o secundaria. Secundaria, la que está disponible en libros, revistas, bases de datos, internet, entre otros, ya, y información primaria es la información que tiene que ser recopilada con la investigación que se está planteando, o sea, recopilación de datos de primera mano de la población objeto de investigación, ya. Y para tomar de decisión sobre viabilidad de un proyecto, se tiene que reunir toda esa información primaria y secundaria necesaria, ya, para la toma de decisiones. La información primaria ya se obtiene de forma específica para el problema de investigación que trata de resolverse. Y es necesaria que tiene que ser recopilada anteriormente y no tiene, o sea, se recopila la información primaria siempre cuando no fue recopilada anteriormente y nadie tiene esta información. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es recopilarla y tiene que ser generada a través de la investigación cualitativa o cuantitativa. Entonces, para realizar y recopilar esta información primaria es necesario el diseño adecuado de los formularios de la investigación. Formularios de investigación que son esos instrumentos de recopilación de datos estructurados de preguntas sobre aspectos y objetos de investigación, ya. La información que tiene que ser recopilada puede ser, ya, la información que está recopilada o la información primaria puede ser de carácter cualitativo o carácter cuantitativo. Si es de carácter cualitativo, ya, esto nos permite la exploración de problemas y planteamiento de hipótesis y a través de los tres posibles instrumentos básicos que podría ser entrevista, observación directa o dinámica de grupos. Así obtenemos la información de carácter cualitativo, ya, y cuando obtenemos la información de carácter cuantitativo podemos recurrir a la experimentación o encuesta. Y ahí sí se utilizan los cuestionarios estructurados y se incluye un número elevado de entrevistados, sí, o encuestados dependiendo del tamaño de la muestra que se calcula. Y esto nos permite obtener los resultados que pueden proyectarse a toda población. Bueno, el diseño de cuestionarios es un aspecto, antes de pasar a la siguiente unidad, es importante puntualizar que el diseño de formularios es un aspecto sumamente importante para obtener información fiable y válida. En general, en buen cuestionario tiene que ser fácil de complementar, sí, y el diseño implica varios aspectos a considerar. En primer lugar, tenemos que decidir las escalas de valoración que se usarían para medir las variables de interés. Así habría que elegir entre escalas comparativas o no comparativas, entre escalas de un solo ítem o multiítem, ya. Entonces, diseño de las preguntas allí juega un rol sumamente importante para después también medir cada una de las respuestas. Determinar la estructura del formulario es otro aspecto muy importante en formulación, ya. El orden y secuencia de las preguntas, formato de las preguntas, que es de gran importancia para que sean autoadministrados, ya. En caso de enviar las encuestas tal vez vía postal o enviar la encuesta vía correo electrónico o por herramientas tecnológicas. Y otra parte importante es realizar una prueba previa de aplicación de los formularios, sí. Es muy importante porque si nosotros no realizamos esta prueba y no identificamos a lo mejor alguna falla, algún aspecto que podría ser mejorable en diseño de una encuesta, posteriormente tendríamos, obtendríamos datos que a lo mejor no serían de total satisfacción. Entonces, sí es importante aplicar previamente a un grupo de prueba para ver qué se podría mejorar en el cuestionario antes de su aplicación definitiva a toda la muestra o a toda la población en caso de sí. Y, posteriormente, el siguiente tema que se trata en este módulo de investigación del mercado es diseño muestral. Ya, una vez nosotros ya definimos la metodología, una vez diseñamos los formularios, ya tenemos que realizar un diseño muestral. Ya, si se va a aplicar la encuesta, entonces la encuesta se va a aplicar a toda la población. En este caso estamos hablando del censo. O se va a aplicar a una muestra o porción de la población por parte de, o parte de la población de interés. Entonces, para identificar tenemos que calcular esta muestra. Tamaño de muestra, ya, tenemos que definir en función del tamaño de la población. Tamaño, ya, error muestral, ya, nivel de confianza o probabilidad de ocurrencia. Ya, pero antes de esto tenemos que definir qué tipo de la, el muestra o lo vamos a realizar. Que pueden ser dos tipos de muestra, muestra o probabilístico y muestra o no probabilístico. Probabilístico es que todos los elementos de la población de estudio tienen la misma posibilidad de ser seleccionados para formar parte de la muestra, ¿sí? Y son esos cinco tipos de muestreo, muestreo probabilístico. Ya, el muestreo aleatorio simple es el cuando todos los miembros de la población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados para la muestra. Un muestreo sistemático es que en una muestra sistemática se selecciona un punto de partida aleatorio y después se selecciona cada X elemento subsiguiente de la población para formar la muestra. El muestreo estratificado es que en una muestra, en esta muestra la población se divide en varios grupos, en los que se dominan estratos. Y enseguida se selecciona una muestra aleatoria en cada uno de los estratos. La muestra por conglomerado, esa población se divide en unidades primarias, después se toman las muestras de esas unidades primarias. Y un muestreo, muestreo por etapas, ya, muestreo de múltiples etapas. Eso incluye en varios o en todos los muestreos un solo muestreo. Es el más recurrido de todos los muestreos, ya. Entonces, también hay el diseño no probabilístico, pero antes de esto, sí, el diseño de muestreo es la última etapa de actividades previas al trabajo de campo. Y en muchos de casos, el muestreo resulta más accesible que en el estudio de toda la población. La muestra es un subconjunto de población seleccionada en representación de esta para todo su estudio. Por lo tanto, la muestra tiene que ser representativa. Puede estar formada por personas, ojares, empresas, etcétera. Con el diseño de la muestra, objetivo buscado es garantizar que los resultados obtenidos podrían considerarse como resultados de toda la población. O sea, que los resultados son representativos. Existen diversos métodos para elegir la muestra, por lo que es importante considerar los conceptos como población, población finita, población infinita, muestra, fenómeno, error muestral, nivel de confianza, probabilidad, probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso. Todos esos datos necesitamos para calcular la muestra de acuerdo a las fórmulas disponibles para el cálculo de tamaño de muestra. Entonces, el diseño de muestra, de una muestra implica el definir primero la población objetivo del estudio e identificarla mediante un marco de muestreo. Después, determinar el tipo de muestreo. Es decir, qué métodos para selección de elección de la muestra a partir del marco muestral le vamos a aplicar. En este aspecto fundamental, porque este aspecto es fundamental porque afecta el grado de representatividad de la muestra. Y posteriormente, como último, se decide el tamaño de la muestra y a partir del tamaño fijado se estima error muestral de las estimaciones. Si seguimos con el tipo de muestreo, ya hablamos de muestreo probabilístico y ahora, muestreo no probabilístico es un muestreo que no recurre a una sistematización para su determinación. Y tipos de muestreo no probabilístico ya puede ser de conveniencia, de juicios de criterio, de cuota, de bola de nieve. Ya, entonces, ahí si hablamos de conveniencia nos referimos a una muestra que selecciona a las personas a conveniencia de investigador, que de acuerdo al tiempo, recursos, encuestadores, etc. Si hablamos de la muestra de juicios de criterio, estamos hablando de criterio de investigación, igual, criterio de investigador prevalece al momento de determinar el número de elementos a ser indagados. De la cuota, es el muestreo consiste en la aplicación de una cuota o porción de elementos a ser indagados según la experiencia, la intuación o el criterio de investigador. La bola de nieve consiste en identificación de una persona con representatividad en el tema a investigar y luego sugiere una o más personas con representatividad del tema. Bueno, con el diseño de la muestra, hasta aquí, con el diseño de la muestra y con cálculo de la muestra que se va a aplicar, termina la fase de planificación de la investigación y inicia ya la fase de implementación. Y esta fase comprende el trabajo de campo y análisis e interpretación de la información. Los aspectos que quedan plasmados en el informe final y respecto a los cuales hablaremos a continuación en esta unidad 5, que es trabajo de investigación y análisis de la información. Los últimos pasos para tomar la decisión sobre viabilidad del proyecto consiste en levantar la información mediante trabajo de campo en base de métodos seleccionados y aplicados a la población objetivo seleccionada en el diseño muestral y analizar e interpretar esta información. El trabajo de campo implica una recogida de información con el cuestionario o instrumento de acuerdo al diseño de la investigación que es instrumento formal o soporte diseñado para recoger la información primaria. El desarrollo de trabajo de campo está claramente condicionado por el tipo de comunicación que se establezca con la muestra, que principalmente podrá ser personal, telefónico o postal. Existen empresas especializadas en la realización de trabajo de campo, se las conoce como servicios de campo, se encargan tanto de programar como realizar las entrevistas. Para realizar un buen trabajo de campo, es imprescindible su planificación y previa aplicación en el lugar que corresponde a la selección de la unidad de levantamiento de la información y buen proceso de capacitación previa a todo el personal y como también posterior supervisión y la coordinación de todo el trabajo que se realiza. Preparación de los entrevistadores incluye su selección y capacitación. Todos los entrevistadores tienen que manejarse de una manera similar para obtener los resultados similares en todas las entrevistas. Se pretende que los entrevistadores tienen que familiarizarse con la serie de normas generales y con la investigación concreta en la cual van a colaborar. Esta fase implica la elaboración de conjunto de instrucciones sobre aplicación concreta de cuestionario o instrucciones para cada una de las preguntas del mismo. La realización de entrevistas implica la selección real de las unidades muestrales y realización de la encuesta. Es decir, el trabajo de campo, este es el trabajo de campo propiamente dicho. Control de trabajo implica la supervisión de las encuestas realizadas por los entrevistadores. Se examinan diferentes aspectos de cuestionario. Antes de aplicar el cuestionario tenemos que hacer una revisión previa para que no tengan ninguna novedad en posterior. En primer lugar hay que analizar los siguientes aspectos. Que no faltan las páginas en cuestionario, que las preguntas claves de cuestionario sean contestadas una vez aplicadas las encuestas. Que las preguntas de cuestionario están contestadas en forma correcta y siguiendo las instrucciones establecidas. Y que el cuestionario ha sido contestado por los individuos de población objetivo y se han cumplido las cuotas muestrales. También se identifican, muy importante que se identifique que la, que haya una coherencia en las respuestas de las, cada una de las encuestas aplicadas. Para ello se analizan las preguntas de control incluidas en el cuestionario. Por ejemplo, si un encuestado dice que no conoce una determinada marca, pero posteriormente en alguna pregunta responde que sí ha comprado alguna vez un producto de esta marca. Entonces existe una incoherencia en las respuestas de encuestados que también tienen que estar analizados antes de proceder a la siguiente etapa de codificación y de las preguntas y posterior análisis de la, de los resultados obtenidos. Otra cosa que tenemos que identificar, sí, o revisar en todas las encuestas aplicadas es la no influencia de entrevistador en las respuestas de encuestado. Para ello se revisan todos los cuestionarios del mismo encuestador en el conjunto para determinar que no observan patrones de respuestas sospechosos. La no falsificación de los cuestionarios por parte de entrevistador. Para ello se realiza el dominado referendo que consiste en llamar por teléfono a un porcentaje de encuestados para verificar que el cuestionario fue efectivamente realizado, ¿sí? Y no fue llenado posteriormente para cumplir con una determinada cantidad de las encuestas de aplicación. Bueno, y la información recopilada en el trabajo de campo debe ser procesada mediante la codificación, diseño de base de datos, grabación, verificación, tabulación y análisis. Entonces, codificación consiste en la asignación de códigos a cada una de las opciones de respuesta de cada pregunta. Y esto sería, facilitaría la grabación de los datos y análisis estadístico mediante los programas informáticos como SPSS de las respuestas de la muestra. Y este proceso de codificación de las preguntas es importante que se realice previamente antes de aplicación de la encuesta, de la etapa de diseño de investigación. Y ya, y eso es muy conveniente que los códigos asignados a cada una de las preguntas y opciones de respuesta aparezcan en cuestionario para facilitar posteriormente el proceso de grabación de los datos al fichero de información. Otra etapa es diseño de la base de datos que consiste en diseñar la estructura del archivo que va a contener todos los datos en bruto obtenidos en el campo. Fundamentalmente, esto implica la creación de las variables que representan los conceptos medidos por el cuestionario. Este proceso también conviene realizarlo como parte del diseño de cuestionario anteriormente. Posteriormente, grabación. Grabación se refiere a transcripción de los datos desde el soporte en papel, que es cuestionario aplicado, a la base de datos informática que ya está preparada previamente. Tras la grabación de los datos, el archivo contiene las respuestas codificadas por todos los entrevistados a las preguntas de cuestionario. Verificación. Este implica el proceso de edición de los datos grabados. Se comprueba que la grabación no contiene errores y que los cuestionarios reúnen un mínimo de calidad, respuestas coherentes, y que no influencia del entrevistador de lo que hablamos anteriormente, no falsificación de los cuestionarios. Posteriormente, ya se aplica, se procede a tabulación y análisis. Estabulación tiene como objetivo la exploración inicial de todos los datos obtenidos, ofreciendo los resultados básicos. Implica el recuento y la disposición ordenada y resumida de los datos en bruto, en una tabla o otro formato de resumen. Equivale al cálculo de distribución de frecuencia de cada una de las variables, es decir, recuento de las frecuencias absolutas y relativas de cada opción de respuesta para cada una de las preguntas. Y con esto ya se procede a lo esencial, a todo lo anterior es previo a lo que queremos lograr, es llegar a un análisis de la información obtenida. Y análisis implica el desarrollo de diferentes operaciones sobre los datos en bruto, más allá del simple recuento y al fin obtener resultados y conclusiones no directamente observables, es decir, que no se derivan de la simple observación de las tablas de frecuencias, ¿sí? Analizar los datos y ver cuáles son los hallazgos de todo el trabajo de campo realizado. Permiten simplificar la información recopilada con el cuestionario o contenida en el archivo de datos y llegar a conclusiones sobre comportamiento de las variables. Análisis puede ser descriptivo y inferencial. Si hablamos del análisis descriptivo, es un análisis que consiste en resumir la información de la muestra. Se emplean técnicas de estadística descriptiva allí, medias, varianzas, correlaciones, etc. Y la análisis inferencial ya es un análisis para realizar los juicios sobre comportamiento de la población sobre la base de resultados de la muestra. Se emplean técnicas de estadística inferencial, que es test o contrastes de hipótesis. Por otro lado, dependiendo del número de variables que se analizan simultáneamente, análisis puede ser univariado, bivariado y multivariante. Cuando es una sola variable, ya cuando cada variable se estudia por separado, ese es el primer caso de análisis univariado. Entonces, ahí simplemente se analiza media, varianza de cada uno de los variables y se sacan sus conclusiones. Bivariado normalmente analizan las relaciones entre los dos, entre los pares de variables, que podría ser correlación, tabulación cruzada. Y si hablamos de análisis multivariante, entonces ahí analizamos más de dos variables de forma simultánea. Y los métodos multivariantes se caracterizan por su gran potencial de tratamiento y simplificación de datos. Los más utilizados en investigación de mercados son los análisis factorial, análisis de componentes principales, análisis de clasificación que es un clúster, análisis de escalas multidimensionales, análisis discriminante, análisis de regresión de medidas conjuntas, análisis de varianza y análisis de segmentación jerárquica. Bueno, y finalmente, se debe tenerse en cuenta el nivel de medida de variables al fin de seleccionar el tipo de análisis más adecuado para los datos obtenidos. En este sentido, se debe diferenciar entre los datos métricos y no métricos, ordinales o bien nominales. Bueno, y con todo eso, ya una vez realizado el trabajo de campo, se procede a elaboración de informe final. Los resultados y conclusiones de una investigación realizada, ya debe comunicarse a los interesados. Y esa comunicación es a través de este informe final, que puede ser informe preliminar y después informe final. Después de analizar, depurar e interpretar la información de ese informe preliminar, se realiza informe final. Y aparte de ese informe final escrito, también se realiza una presentación oral. Y este informe y presentación oral de resultados de investigación suelen ser los únicos aspectos de estudios que van a comunicar a los interesados. Por lo cual, esto supone una elaboración de un trabajo muy importante, ese trabajo final que tiene que realizarse para que sea sumamente claro y poder llegar a los directivos que solicitaron esta investigación, la esencia de investigación realizada y los resultados principales obtenidos. Entonces, es importante que este informe y presentación ya sea pensado o esté diseñado como un mensaje a los destinatarios. En segundo lugar, que tiene que ser bastante breve y bastante, a pesar de breve, bastante exhaustivo. Explica en pocas palabras lo esencial de la investigación realizada. Sí para llegar en poco tiempo, pero explicando todo sin perderse el mensaje que se obtiene con la investigación desarrollada. El informe final debe incluir en su estructura como partes indispensables introducción, metodología, presentación de los principales resultados, conclusiones y recomendaciones. Entonces, en la introducción tenemos que presentar de forma resumida el planteamiento del problema, hipótesis a comprobar, el alcance del estudio, delimitación del estudio y de manera general se debe referir a los resultados encontrados. La metodología se explica como una ficha técnica de la investigación con todas las técnicas ya aplicadas, el diseño en general de la investigación realizada. Y después, en el tema de principales resultados, ahí se describe más detenidamente todos los resultados obtenidos y los hallazgos de la investigación. Y conclusiones y recomendaciones para las siguientes investigaciones a realizar o para aplicación de los resultados de esta investigación. Bueno, así de una forma breve, terminamos con una revisión general de los contenidos de este módulo de investigación de mercado. Como comenté al inicio, también una parte nos vamos a dedicar en esta sesión sobre explicar un poco del sistema de evaluación de los aprendizajes del módulo y dar un poco de orientaciones en las actividades que tienen que desarrollar ustedes. Entonces, si hablamos de evaluación, evaluación total es sobre 100 puntos, de los cuales la más fuerte es evaluación presencial, que posteriormente en las fechas que constan en el calendario, ya de forma presencial ustedes van a desarrollar una evaluación y tendrá 60 puntos en su evaluación final. Sin embargo, tienen una opción de acumular 40 puntos previos a esta evaluación presencial mediante el desarrollo de trabajo a distancia, que ya pueden estar desarrollando, que está adjunto en la guía didáctica. Y lo que es muy importante son 10 puntos de las actividades en el entorno virtual de aprendizaje, de los cuales un punto corresponde al foro académico, 5 al chat académico, 5 chat académico se van a evaluar sobre 3 puntos. Tenemos 5 video colaboraciones, una por cada una de las unidades se evalúan sobre 3 puntos. Y un trabajo colaborativo que lo llamamos VIKI sobre 3 puntos. Entonces, foro académico está enlazado en la primera unidad, ya de este módulo. Está abierto, tenemos los estudiantes que se incorporaron últimamente. Entonces, no tendrían que esos estudiantes revisar los aportes de todos los estudiantes realizados previamente y hacer alguna aportación adicional, ya lo que creen que se debería puntualizar de acuerdo a la pregunta planteada en el foro. Esta participación se evalúa sobre un punto. 5 chat académicos, uno por cada una de las unidades, ya, se va a evaluar sobre 3 puntos con unos buenos 3 aportes independientemente de cualquiera de estos 5 chat académicos, ya. No es necesario y a veces a lo mejor por cuestión de tiempo, por otras razones, es imposible, a lo mejor por la naturaleza de las mismas preguntas que ya no dan más para aportar algo nuevo. Entonces, ahí con tal que participen, hacen un buen aporte entre todos los 5 chats académicos 3 veces, con esto tienen ganado los 3 puntos de participación en el chat. Lo mismo para videocolaboraciones, ya. Espacio en videocolaboraciones es mucho más corto todavía que el espacio de participación en chat, ¿sí? Porque ahí se da un micrófono a la persona, entonces, mientras un compañero de ustedes está participando, nadie paralelamente puede ingresar y hacer su aporte. Por lo tanto, también, no se preocupen, no es necesario, no es indispensable que en cada una de las videocolaboraciones todos tienen que participar. Con unos buenos 3 aportes entre 5 videocolaboraciones, obtienen sus 3 puntos. Ahora, otro tema importante que todavía no está subido en el entorno virtual, las orientaciones, y los vamos a tratar aquí, es el tema de trabajo colaborativo. Se trata de un trabajo de aplicación, ¿ya? Todos los contenidos que se desarrollan en el módulo, para aplicarlo, todos esos contenidos, se va a plantear el trabajo colaborativo. ¿Ya? Ese trabajo colaborativo, ¿ya? Se va, ¿qué se plantea realizar en ese trabajo colaborativo? Trabajo colaborativo, el tema es diseño de una investigación de mercados, o sea, una propuesta de investigación. Hoy hablamos que el proceso de investigación de mercado, básicamente podemos resumir en dos fases. La primera fase es diseño en sí de la investigación. Y la segunda fase es ya aplicación de la investigación, ¿ya? No pretendemos que dentro de este módulo ustedes ya nos demuestren una aplicación total, ¿sí? o desarrollo de una investigación de mercado que implica una importante inversión de los recursos, una importante inversión de tiempo, ya, y simplemente ya no tiene sentido desarrollar una investigación de mercado, pero eso sí, para la aplicación de los conocimientos, les vamos a pedir una buena propuesta de la investigación que pueden desarrollar, ¿ya? Entonces, si hablamos de propuesta de investigación, ¿qué tiene que plantear en la propuesta de investigación? En primer lugar, tiene que identificar problemática o oportunidad de lo que hablamos. Estamos hablando de que quieren implementar un negocio nuevo, ¿quieren hacer algo, ya, aprovechar alguna oportunidad, ya, en el negocio establecido, ya, o quieren contrarrestar, resolver algún problema que se generara en el negocio o empresa en funcionamiento, ya? Entonces, allí, funcionamiento como expansión de la producción, incremento de ventas, lanzamiento de una nueva línea de productos o producto en servicio concreto para llegar a nuevos nichos de mercado. Es como ejemplo, ¿sí? Puede, esa lista se puede extender, ya, y está en manos de ustedes plantear qué es lo que exactamente quieren investigar, ya. Entonces, identifiquen la problemática y en base de esto ya delimitan, ya plantean la investigación, que va con el planteamiento de los objetivos de investigación, delimitación del problema, ya, y una vez esto, tiene que diseñar la metodología, estimar los recursos y costos. Una vez realizado el trabajo de investigación, ya reflexión y exploración, presentar los resultados en el documento propuesta de investigación. ¿Cuál va a ser la estructura de este documento? Va a ser lo normal que debería tener un informe, ya, pero aquí estamos hablando de la propuesta de investigación. La carátula, índice de contenidos de tablas y gráficas, en caso se aplica, para ese caso deberían tener como, qué sé yo, unos 50 tablas o gráficos para que merite hacer un índice de tablas y gráficos. Normalmente, probablemente no lo tendrán. De ahí, introducción, ya, donde van a exponer, ya, describir un poco la investigación en forma resumida, el planteamiento del proyecto de investigación. Ya, otra, diseño de la metodología, cronograma de actividades, plantear un presupuesto, plantear conclusiones y recomendaciones, y al final, bibliografía. Acuerden que bibliografía es sumamente importante, ¿sí? Ya, nota, fijar, este, no, citar. Y en anexo ponemos un formulario de cuestionario. En caso, si para ese tipo de investigación que ustedes van a, plantean a realizar, necesitan la recopilación de información primaria y van a aplicar la encuesta o una entrevista, entonces, sí es indispensable que en anexos lo colocan formulario de cuestionario, ¿ya? Bueno, en caso, si se realiza un experimento, a lo mejor para propuesta de investigación que van a realizar, claro, allí ya no iría el formulario de cuestionario, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la forma de organización de trabajo colaborativo? ¿Cómo van a trabajar? Trabajo no es individual, dice colaborativa, por lo tanto, se va a realizar en grupos de cinco alumnos, ¿sí? Tenemos dos paralelos, un paralelo de 20 estudiantes, otro paralelo de 14 estudiantes. Entonces, en paralelo donde hay 20 estudiantes, son cuatro, se formarán cuatro grupos de cinco alumnos. En otro, serían tres grupos de cinco y uno de cuatro, ¿sí? En total, tres grupos de cinco o de cuatro alumnos, ¿ya? Se recomienda para que conformen los grupos hasta este miércoles 18, porque el plazo para presentación de este trabajo es hasta lunes 7 de diciembre, ¿ya? El trabajo no es un trabajo demasiado extenso ni nada. Se trata más bien que es un trabajo de reflexión, de análisis y de aplicación, ¿ya? De todo lo que se aprendió en este módulo ya mediante el planteamiento de la propuesta. Entonces, si ustedes hasta el miércoles del 18 de noviembre conforman los grupos, se ponen de acuerdo en qué tipo de proyecto lo van a plantear, sobre qué van a plantear, quieren plantear el proyecto de investigación, entonces allí comienzan a trabajar, ¿ya? Hay una herramienta en el entorno virtual de aprendizaje para el desarrollo de trabajo colaborativo que se llama VICH, ¿ya? Independientemente si lo utilizan esta herramienta o utilizan otras medias para ponerse de acuerdo y trabajar en grupo, ¿ya? Se va a evaluar el trabajo final, no se va a evaluar el proceso. Por lo tanto, si quieren, lo utilizan esta herramienta, que es una herramienta que la universidad le proporciona para realizar trabajo colaborativo y si no, también lo pueden hacer de otra forma, ponerse de acuerdo por chat, por una sesión de Skype, no sé, una, a lo mejor si están en el mismo centro, podrían estar, organizarse en grupos, ya para análisis y todo. Entonces, lo importante es en sí la propuesta de investigación, documentos. Primeramente lo hacen todo, lo tienen claro y posteriormente, ya cuando tienen todo claro, ya se sienten a redactar el documento de la propuesta de investigación. Y este trabajo lo tienen que presentar hasta el día lunes, 7 de diciembre, en un link que se va a activar en el entorno virtual de aprendizaje para cada uno de los grupos. De tal forma que el trabajo que realiza cada uno de los grupos quedaría visible para los grupos restantes. De esta manera nos vamos a enriquecer con los aportes de cada uno de los grupos. Ya cada grupo hace su temática, pero nosotros podemos ver ya cómo ha hecho el grupo 1, 2, 3, ya, y qué cosas interesantes podemos ver en cada uno de los grupos para los trabajos posteriores. Entonces, extensión de este trabajo es de 15 a 20 hojas, incluidos los anexos. O sea, ven que extensión no es el tema de extensión, sino de calidad del trabajo presentado. Tipo de letra Times New Roman 10, interlineado simple. Entonces, tienen poco espacio para presentar el informe. Por lo tanto, ese informe tiene que estar bastante intenso en contenidos para que sea exhaustivo, para que presenten como una propuesta sumamente clara. ¿Ya? Esa propuesta ustedes tienen que vender. Dicen, bueno, queremos realizar esta propuesta de investigación. Y con esta propuesta tienen que convencer ya a los posibles demandantes de esta propuesta de investigación para que le financen esta investigación y la investigación se lleve a cabo. ¿Ya? Entonces, también tienen que pensar cuáles son los posibles beneficiarios de esta investigación y, pues, qué es lo que lo plantean ahí para y de qué manera lo plantean para convencer que esta investigación es pertinente y debería realizarse. Bueno, entonces, es una parte. Hasta lunes 7 ustedes presentan ya el trabajo, la propuesta de investigación. Pero aparte de esto, vamos a tener un espacio mediante una videocolaboración donde ustedes tienen que exponer su propuesta de investigación. ¿Ya? Entonces, ahí, ojo, el espacio va a ser muy corto, por lo tanto, esa es una tarea fuerte porque en poco tiempo tienen que concisamente transmitir ya y vender la propuesta de la investigación. ¿Cuándo se realiza eso? 8 y 9 de diciembre dependiendo del paralelo en cuáles están ustedes. ¿Ya? Tienen que revisar en la, en el aula EVA y ahí ven cuándo les corresponde. Entonces, la idea es en una sola videocolaboración que se presenten todas las propuestas de investigación ya presentadas. En el paralelo donde tenemos 20 estudiantes, ahí tenemos cuatro grupos. Entonces, máximo tiene de 10 a 15 minutos, recomendable 10, que se pueden pasar unos cuantos minutos, pero para que en una hora todos los cuatro paralelos, cuatro grupos formados pueden exponer su propuesta de investigación. para eso deberían hacer una presentación de unos dos o tres láminas de PowerPoint. En esta presentación no van a poder participar todos miembros del grupo, sino un representante que represente el grupo. ¿Ya? Y pues tendría que transmitir el trabajo realizado de cada grupo, de qué tipo de investigación plantean realizar. ¿Ya? Y valoración de este trabajo es sobre tres puntos. ¿Sí? Valoración sobre tres puntos que es general para todos los miembros del grupo. ¿Sí? Todos ya tienen que aprender, o sea, tienen que ahora trabajar en grupo y todos van a tener apoyarse para que el paralelo grupo presente un buen trabajo. entonces, claro que ahora está un poco de organización de grupo, es un tema un poco delicado ahora, un poco difícil, ¿por qué? Porque recién ustedes comienzan en los estudios, probablemente todavía no tienen mucha, no se conocen, entonces hasta identificar y ver o sea, cómo conforman esos cuatro grupos de cinco personas, tal vez les va a costar un poco, pero les pediría que vean las estrategias de cómo lo ven y cómo lo podrían conformar esos cuatro grupos de conocerse entre ustedes lo más rápido posible y llegar a un entendimiento entre ustedes y llegar ya a plantear una propuesta en común en la cual van a trabajar todos los cinco personas de una manera equitativa y todos colaborando y como resultado obtenemos una buena propuesta de investigación. Entonces, ese es el trabajo que ahora ustedes tendrían que trabajar paralelamente a otras actividades que vamos desarrollando módulo por módulo, ¿ya? Acuérdense que tenemos prácticamente desarrollados dos primeras unidades, la siguiente semana, las siguientes tres semanas vamos a desarrollar la unidad tres, cuatro y cinco. Si, los convocaremos, inclusive ya están convocados a los chat y video colaboraciones de estas unidades, también paralelamente les pediríamos que no falten a esas y realizan paralelamente esto. Bueno, ahora muy brevemente unos comentarios sobre trabajo a distancia y que trabajo a distancia es un trabajo que tiene una valoración de 30 puntos, por lo tanto, si necesita un, una, un, necesita de, de, atención de ustedes muy especial. Entonces, actividad uno de lo que planteé trabajo a distancia era elaborar cuadro sin óptico identificando las características más importantes del proceso de investigación de mercados indicando las fuentes de información. ¿Ya? Entonces, ahí realizan ese cuadro sin óptico de acuerdo a todo el contenido lo que está en la guía didáctica, lecturas recomendadas que ya realizaron, los, ya, que reforzamos con los chat, video colaboraciones y foro en eso. Entonces, es un trabajo de síntesis que tienen que presentar y presentar esquemáticamente, ¿ya? Y poner los conceptos principales de este tema siempre citando las fuentes de información. No se olviden nunca para cualquier trabajo académico que desarrollen en ese módulo, en cualquier módulo de la maestría, presentar la bibliografía. ¿Ya? Bibliografía que se utiliza en este módulo, en esa maestría, la forma de citar, ¿ya? Normas de citas y referencias, norma APA. ¿Ya? Entonces, ahí en uno del primer anuncio se le puso el link para que ustedes puedan entrar a la forma de referencia, o sea, a la norma APA última y entonces allí lo ven cómo es la forma correcta de citar de acuerdo esta norma. Por favor, no olviden hacerlo. En actividad dos, tiene que presentar razones de aplicación y análisis comparativo entre los muestreos probabilísticos y no probabilísticos. ¿Ya? Razones de aplicación y análisis comparativo. Entonces, todos los que hablamos hoy ¿Ya? Lo presentan en forma sistemática, tal vez de acuerdo en un tabla. Ustedes ven la forma mejor de presentación que sea la forma más práctica ya visual y rápida para poder ya visualizar entendimiento de ustedes de esta parte de actividad. ¿Sí? Entonces, allí se sugiere que sean máximo tres páginas, dos de razones y un análisis comparativo. ¿Ya? Establecer semejanzas y diferencias entre esos dos muestreos. Es un poco profundizar en cada uno de los seis. Tomar mayor conciencia de dos tipos de muestreo. Actividad tres, mediante ejemplos, explicar los cuatro tipos de segmentación con sus características representativas. Bueno, allí habla de cuatro tipos, bueno, de acuerdo a la guía didáctica, donde allí habla también sobre el mercado que es sin segmentación. Bueno, entonces, revisan el tema de métodos básicos de la segmentación de la guía didáctica y presentan sus ejemplos para explicar. ¿Ya? Entonces, es un trabajo bastante, ¿ya? Un poco lo investigan ya de otras fuentes, de los, también de las fuentes de lecturas recomendadas y desarrollan esa actividad. Realizar el diseño muestral para un estudio de demanda de una estación de servicio en base de los datos proporcionados en la actividad dos. ¿Ya? Entonces, hay una cantidad de datos proporcionados, ¿ya? Aquí no se copia esos datos porque realmente son datos que necesitan para aplicación de la fórmula. Simplemente, fórmula hay, ustedes aplican correctamente la fórmula de acuerdo a los datos que están ahí y calculan el tamaño de la muestra y realizan el diseño muestral, ¿sí? De acuerdo a, sí, diseño muestral de acuerdo a, para este mercado que es demanda de una estación de servicio, ¿ya? En base de todos los datos que ya están. Entonces, prácticamente esa actividad, esa aplicación de la fórmula y el diseño muestral que no representa gran dificultad. Ahora, si su preocupación ya es el examen presencial que es otra actividad, ya examen presencial es, será un examen ya desarrollado en la fecha que tiene el calendario, tendrá una duración de 90 minutos máximo, normalmente está establecido, ya se evalúa mediante las preguntas de selección múltiple, una parte, y la parte de ensayo de acuerdo a las preguntas abiertas, ¿ya? No se preocupe, en el examen presencial no habrá, digamos, la parte donde tiene que aplicar la fórmula y utilizar calculadora ni nada. No se permite el uso de ningún material adicional en el examen presencial, por lo tanto, tampoco se le van a plantear las preguntas donde tiene que realizar los cálculos. Más bien, lo que se va a evaluar es el nivel del desarrollo del conocimiento, asimilación de los conocimientos y las competencias. Las primeras cuatro competencias que nosotros mencionamos al inicio de esta presentación. En base de eso, van a apuntar las preguntas del examen. ¡Gracias!